Permítame decirle que en cambio en el ciclismo nos dio tristeza porque uno de los grandes del ciclismo ecuatoriano abandona el ciclismo de alto nivel para pasar al ciclismo continental. Así es, hablamos de Jonathan Caicedo que no pudo renovar en este caso con el EF Education ACIPOS que es el equipo donde está también Richard Carapaz y que se pensaba pues que iba a ser la dupla o en este caso Jonathan Caicedo, uno de los principales, en este caso una combinación muy interesante con Richard Carapaz, sin embargo no pudo en este caso llegar a un contrato, pero bueno, hay un nuevo reto para... Dicen que se va a México, oiga, ¿qué le habrán ofrecido en México? Se va al Petrolike, es decir, ni siquiera lo ayudaron para ver en otro club, más que nada también ya está medio veterano, le cuento, entonces todo eso pesa, ¿no? Sí, exactamente, treinta años allá en el Petrolike, pues la idea es que han sumado los mejores ciclistas en este caso juveniles de México y traen a dos ciclistas con experiencia, en este caso Jefferson Caicedo y también salió del Education Diego Camargo, el colombiano, y estos dos de experiencia pues van a conducir a estos jóvenes a obviamente que también... Crezcan. Crezcan. Ahora verá, la salida del ganador, oírame bien, porque no es ningún perico pintado, ¿no? Fue el ganador de la tercera etapa del Giro de Italia dos mil veinte, su máximo logro que ha tenido en el World Tour. Se confirma el viernes al igual que el fichaje con su nuevo equipo, una plantilla continental que busca proyectar las ciclistas aztecas a base de la experiencia conseguida por Caicedo y el colombiano Diego Camargo, otro de los que dejan el Education First Easy Post para la siguiente temporada. ¿Qué dijo nuestro compatriota? Gracias. Gracias por todos estos años, gracias por el billete que también me han fundado, porque es que indudablemente un ciclista a ese nivel no es que gasta, gana cualquier cosita. Este es un gran ciclista, también estuvo muchas ocasiones como gregario, y adicionalmente también estuvo disputando algunas vueltas como clasicómano. Y fue campeón también del Ecuador, por eso en su momento lució el amarillo, azul y rojo, precisamente con el Education First. Y obviamente ahora... Ahí lo esperan ya, en su vehículo, lo están esperando. Ya no son como los del Tour de Francia, pero algo es algo, dijo un perro galgo, mientras se alejaba con una raposa en el hombro, vea. Sí se va a mantener en el ciclismo, yo creo que eso es lo importante, y sobre todo ver cómo en otros países, como en México también, que es una potencia, pero a nivel de ciclismo pues no ha sacado ciclistas, pero miran en el ecuatoriano, en este caso, como uno de los principales... Claro. La experiencia manda, mi querido Pedro, la experiencia manda. Yo creo que en definitiva le va a ir bien, y creo que va a dejar sentados raíces allá en México a comer muchos tacos, la famosa torta ahogada que tanto le encantaba a don Miguel Cabrera Aguilar, y de paso darse una vueltita de confianza, quien quita y a lo mejor, pues, ¿qué le digo? Pues no, disfruta de también Culiacán, que es una hermosa tierra, muy bonita, Guadalajara, Taclepá, que tantas ciudades hermosas que tiene México, y que bien vale la pena conocerlas.